Rusia debe orientar sus exportaciones energéticas hacia el continente asiático. Así lo declaró el jueves el presidente Vladimir Putin ante las intenciones de Europa de prescindir de los hidrocarburos rusos. Los países europeos hablan continuamente de prescindir de los suministros rusos, lo que desestabiliza el mercado y hace subir los precios. Las declaraciones de Putin se producen mientras los países europeos contemplan ampliar sus sanciones contra el sector energético ruso en reacción a su intervención militar en Ucrania. Debemos diversificar las exportaciones. Partimos del principio de que en el futuro las entregas hacia el oeste van a disminuir. Por lo tanto, es importante consolidar la tendencia de los últimos años, paso a paso reorientar la dirección de nuestras exportaciones hacia los mercados del sur y el este, que crecen rápidamente. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón ya anunciaron un embargo sobre el carbón ruso. Pero los miembros del bloque europeo no han llegado a un consenso sobre un posible embargo del gas ruso, del que Alemania es muy dependiente, por lo que se opone al cese de las importaciones.